Hola, 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 ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Partido de Copa Libertadores, noche de Copa Libertadores para Atlético Nacional. Desafortunadamente no se juega en el estadio Atanasio Girardot. Está en, no remodelación, pero están haciendo algunas mejoras, algunas ampliaciones en el tema de palcos, cabinas, la sala de prensa, en fin, una serie de modificaciones para Copa América. Entonces el equipo tuvo que buscar una sede alterna y se va a jugar al Hernán Ramírez Villegas, un estadio muy bonito. Hoy llovió bastante, entonces la grama estaba blanda. Y vimos un buen partido, le alcanzó con el primer tiempo Atlético Nacional. Vimos a una Universidad Católica de Chile regular, la verdad esperaba más del tricampeón del fútbol chileno, pero vimos a un equipo desdibujado, poco ofensivo. Ya en la previa había hablado con algunos reporteros de Chile que cubren Universidad Católica y decían que ellos vienen de un cambio de entrenador y de una metodología, de una ideología del cielo a la tierra. Entonces ellos tenían, por ejemplo, Ariel Holland, argentino, de otra manera de jugar, y pasan ahora a Poyet, que es un tipo más defensivo, más pragmático, más de cerrarse atrás. Y bueno, hoy no vimos casi que nada en ataque de la Católica Nacional, el segundo tiempo podría no haberse jugado y nadie iba a decir nada. ¿Cómo sale Atlético Nacional? Ya sale de memoria la nómina del técnico Guimaraes, la verdad sin novedades. Va con Aldair Quintana, Danovic, Olivera, Mosquera, Candelo. La duda se puede generar con Mosquera o Perea. Danovic, Olivera, Mosquera, Candelo. Gran partido de Mosquera, gran partido de Olivera. Lo de Candelo en salida es espectacular. Incluso Danovic se atrevió a salir en algunas. Quintana solamente un espectador de lujo, descolgando algunos balones de centro. Por ahí tuvo solamente un remate que la tejieron bien en uno de esos parpadeos que tiene Atlético Nacional lo que de pronto le baja un cambio a la situación y por ahí le lograron tejer una y la patearon de frente, pero para eso está el arquero también. Rovira, Valdomero, Gómez. Ese trío es de lo mejor que tiene Atlético Nacional en este momento. Son los que generan el equilibrio, son los que copan ese mediocampo. Valdomero es el hombre que se despliega para hacer un segunda punta por momentos a atacar esa famosa zona 14. Es el hombre que hace los relevos en un costado. También viene a ayudar en defensa. Es con un gran despliegue físico. Harlan y Andrade los encargados de producir, de la magia, de desequilibrar en el uno contra uno. Y Duque, bueno, tuvo dos, metió una. Y es una jornada muy productiva para él. Llega a 71 goles, me parece, 71 goles en Atlético Nacional, en 155 partidos. Alcanzó la cifra de Juan Pablo Ángel y eso es muy positivo también para él, bien enchufadito, marcando gol. Por dónde pasan las situaciones por las que gana Atlético Nacional. En el segundo gol, en el del minuto 45, en el de Duque, creo que la tocan todos. Me falta revisar la jugada otra vez, pero creo que la tocan todos en el partido. Yo miraba el reloj y el Nacional tiene la pelota hace por ahí dos minutos. Y miraba y ya seguía tocando Atlético Nacional, esa secuencia larga de pase, déle, 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 toca, 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 donde pareciera que no está pasando nada. Simplemente tienen la pelota. Tienen la pelota, tienen la pelota. Y en algún momento alguien acelera con un pase profundo, que puede ser cualquiera. Rovira te puede meter un pase profundo, Gómez te puede meter un pase profundo, Valdomero te puede meter un pase profundo, Andrade, Harlan. Bueno, Duque no, porque Duque está para recibirlo. Incluso el mismo Candelo subía hasta aquí, volvía y la tocaban, volvían con Quintana y la tocaban y la tocaban. Y eso genera una situación en el rival. Primero, no tengo la pelota. Y pues todo el que se mete a jugar fútbol quiere tener la pelota. A veces por planteamiento o por estrategia prefieres entregársela al rival. Pero eso a veces no es una decisión propia. Y hoy no fue una decisión propia de la Católica, porque había pasajes del partido donde tenía la pelota y sabía qué hacer con ella. Tocaba y se intentaba asociar. Lo que pasa es que es un equipo que no pareciera diseñado para atacar y no tiene los hombres desequilibrantes del medio hacia arriba. Son todos muy parecidos, muy parejitos. Y no había ese hombre que driblara, no había ese Andrade, que por ejemplo que tomara la pelota y driblara o ese Harlan, que sí los tiene Atlético Nacional. Entonces te tocan la pelota, te la mueven de un costado a otro y eso te va haciendo perder la referencia de marca. Eso te va moviendo, te va distrayendo. Y entonces el jugador que estaba aquí, Candelo, se me viene, vuelve y me sale. Valdomero que está en esta posición, entra, vuelve y sale. Rovira que está en esta, viene, vuelve y se me mueve. Entonces es muy difícil para el rival referenciarlos si todo el tiempo se te están moviendo y cuando alguien te acelera, perdiste la referencia. Y eso pasa. El jugador que estaba marcando a Duque, en ese seguir la secuencia de pase, cuando va a arrancar se patina. Se patina y le queda la pelota plena a Duque para que ni siquiera tuvo que tocar la pelota para debilitarse. Simplemente se aparta de la trayectoria, la pelota pasa y queda de frente para rematar y mete un taponazo tremendo para marcar el 2 por 0. Ya había tenido otra y el arquero se la sacó, de las mismas, y el arquero se la sacó. Hubo también otra jugada de Harlan, espectacular, de chilena, que donde la meta es el gol de la fecha y no se generaron muchas más. El equipo se va al descanso con el 2-0 y me parece que el segundo tiempo sobró. No se generaron muchas más oportunidades. Uno podría pensar dos cosas. La primera, Guimaraes va a meter a otro central, va a meter a Perea y se va a dedicar a defenderse y a hacer contragolpe o juego directo. Y después le va a meter a Castro y a Vladimir para tratar de aprovechar en velocidad. Y no llegaban los cambios de Guimaraes. Aparecieron las sustituciones por allá al minuto 70, bastante tarde. Guimaraes, que es un tipo que hace sustituciones temprano, por allá al minuto 72, fue que ingresa Duque por Alves y Harlan por Castro. Pero siguió jugando igual, posición por posición. Después se da el ingreso de Vladimir, de Perea, por Oliveira. Yo creo que más por un tema de descanso. Los últimos cinco. Y Valdomero, pues ya al minuto 93, lo sacan por la tarjeta, le sacaron una tarjeta amarilla tonta. Ah, bueno, ese es un temita de Atlético Nacional. Nacional es un equipo muy intenso a la hora de recuperar la pelota. Te persigue mucho en esa recuperación tras pérdida, sobre todo en campo contrario. Pierde la pelota en campo contrario y de una vez va y te presiona para recuperarla. Y en ese ir a recuperarla comete muchas faltas. El dato del partido es 13 faltas Atlético Nacional, 9 Universidad Católica. Y uno pensaría que iba a ser al revés, que Católica era el que iba a cometer más faltas, fue Nacional. Y no sé cuántas fueron de Valdomero, porque Valdomero, un tipo grandote fuerte, con esa intensidad que maneja, siempre va y te choca y te termina atropellando y el árbitro pues compra la falta. Así pasaron la mayoría de faltas. En esa recuperación tras pérdida va Nacional a tratar de recuperarla rápido. La pelota la tiene Nacional en esta zona, supongamos que la pierde entrega mal y cuando viene de una vez a recuperarla termina normalmente en falta. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es porque en esa faltica pues el equipo se logra acomodar, respira, se oxigena, pero sería obviamente mejor recuperarla sin falta y generar alguna oportunidad. ¿Por qué digo que es importante esa posición de Nacional? Porque te tocan de un lado a otro los verdes, digamos que Nacional, bueno, Nacional con lo normal que viene haciendo, el 4-3, dos hombres abiertos, Andrade y Duque. Y la Católica con 4-3-3 no dejó funcionar en ningún momento Valdomero, a veces fue en salida, lo tenía cerquita, siempre lo referenciaba, lo anticipaba, lo chocaba, no permitió Nacional que se generara juego porque ganó este duelo aquí, este duelo en la mitad y entonces desconectó pues a la Católica, no le llegaba nada a estos jugadores y cuando les llegaba, les llegaba muy forzado y estaban casi siempre en inferioridad numérica o cuando llegaban estaban mano a mano, entonces les costaba competir, no eran tan rápidos, lo intentó bastante San Pedri, incluso hubo un momento donde le está tocando la pelota nacional por todas partes, cómo la mueve y San Pedri es el hombre que persigue, que persigue, entonces a veces miraba y manoteaba porque decía, bueno, pero ¿por qué vengo yo solo? Pero es que a veces si vienen otros, ahí es donde se generan esos espacios atrás, lo termina ganando Nacional, lo gana muy bien, logra los tres puntos, los mismos tres puntos que logró Argentinos Juniors en el grupo, los mismos dos goles están empatados, le queda el fin de semana enfrentar a la equidad en una llave muy difícil que tiene contra el equipo Alexis García y el próximo miércoles es contra Nacional de Uruguay que de ganarle, bueno, tiene un viaje largo primero Nacional, bajar hasta Uruguay a jugar contra Nacional de Uruguay y en caso de ganarle, ojo, que se puede empezar a encaminar muy bien en el grupo, entonces por eso sería importante sacar un buen resultado en condición de visitante porque después, supongamos, ya esto es futurología, supongamos que Argentinos le gane a este, que es muy posible porque esta Universidad Católica es muy flojo, lo vi muy flojo y vi mejor a Argentinos Juniors, supongamos que le gane, llegarían al duelo directo los 2 con 6 puntos y entre ellos dos podrían estar definiendo quién gana el grupo. Me gustaría conocer sus impresiones, sus opiniones sobre este video, sobre el partido Atlético Nacional, si están de acuerdo o no, todo lo podemos debatir, lo podemos discutir, siempre con respeto y con argumentos. Nos encontramos en cualquier momento.